Envivo estamos reportando para borachito.com Hola Encontramos al otro extremo del jardín Buscando el website para la boda de Cosme Lo acabamos de encontrar Si ya vi que esta cayendo un canto de cielo Próximamente señoras y señores El evento de daño, la boda de Cosme ¿Con quién? Solo él dirá Estamos buscando el área de los indígenas Donde están los petroglíficos Y toda esa cuestión Y seguimos esta vereda por aquí Por aquí tenemos La alboreda de la conciencia Donde están muchas de las especies en peligro de extinción Que todavía queremos proteger Sigue tomando sus fotos ahí Y antes de que nos coja la lluvia Vamos a ver si llegamos hasta esa área De las culturas precolombinas Seguimos informando Gracias ¡Gracias!